Tu amor abrió mi vida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó a la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un gran naval Y fue un fuerte vendaval Al luego llegaste a mí cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo está avanzando Cosas más vueltas que pegan la vida para tratar de reaccionar Buscando al marco, revolviendo la camisa con un loco De aquí para allá De aquí para allá Después de los días de misterio frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro de sus brillantes es una luz que no dejaré Jamás De aquí para allá Y no sirvió de nada porque todo el tiempo está avanzando ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengan? ¡Vamos a la muerte! ¡Vamos a la muerte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!